Yo no hacía comedia, yo hacía colaboración con Poncho, hacíamos shows de... Me acuerdo que los de Dalvin House te anunciaban de repente. Yo empecé con Poncho primero con hacer shows así de que, solo para mujeres desesperadas, el que era Poncho, el Batman. El Batman. Yo y una nianito, güey, y ahí nos pagaba, y hacía shows de bailar y de chingada. Cuando se termina PGV y ya no veo entrar ese show, yo empiezo con Morocco a hacer shows en los Dalvin House. Pero que como entretenimiento o animación. Sí, o sea... Se interactuar con la gente. Yo le decía a Morocco, es que, güey, la gente en radio nos decía, eh, vénganse a la casa a hacer shows. ¿Cuántos nos cobran? Yo, güey, yo quiero cuantos chistes. Y esta, me acuerdo mucho que estábamos en una posada que nos contrató una empresa. Me acuerdo que me dijo una empresa, vénganse a hacer un show. Güey, yo no cuento un chiste, güey. Y me dice el dato, les voy a pagar 8,000 bolas. Yo, a la verdad. Sí, cuento. Yo le dije, me acuerdo que era para... Nosotros cobrábamos en ese entonces como 3,000 pesos, güey. Y yo decía, es un chingo de lana, güey. O sea, me va a llevar 4,000 bolas y 4,000 el Morocco. Oye, vamos. Y estábamos en la terraza. Y le digo, Morocco, sígueme el pedo. Improvisamos 40 minutos. 40 minutos improvisados. Así que, pues, yo, oye, ¿qué anda? La Navidad. La Guinaldo. Y como Morocco y yo llevamos años en la radio. Ya se conocían muy bien. Ya, güey. O sea, Morocco, sí, pinche Guinaldo, que llegas y está el cajero y no hay nada de dinero. Y luego, ¿qué sacas dinero? Y lo empiezas a rentar para arriba. Y empezó. Y la gente se empezó a reír. De repente, yo, o sea, empezamos a las 8 de la noche. 8.40. Y yo, güey, llevamos 40 minutos. Pero era como si fuera un programa de radio. Claro. Y le dije, cabrón, estos, güey, me pagan 8,000 pesos. Podríamos estar cobrando 4, güey. Imagínate. O sea, yo, si a pinche radio nos da 8 al mes. Y ahorita sacamos en un día lo del mes. Aquí está el negocio. Dije, ¿a qué barro? Y empezamos a hacer eso. Y gracias, güey, compadre. Yo por eso le iba a Morocco. Hace poco estuve en el foro Didi y lo llenamos. Y llegué a Morocco que cerrara conmigo. Le digo, güey, tú eres parte de esto porque comimos caca, güey. O sea, era de ir a casas de afuera del Porsche y te le hicieran de pedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!